¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que no estás seguro de si realmente le gustas? Pues hoy vamos a despejar todas tus dudas. Nos centraremos en las señales definitivas que indican que una mujer te desea. Se trata de esas acciones y señales inconfundibles que gritan, me gustas de verdad. Al final de este vídeo, serás capaz de captar estas señales con confianza y entender hasta qué punto le gustas. Asegúrate de ver el vídeo hasta el final para obtener un consejo adicional crucial. Este consejo elevará tu comprensión de la atracción a un nuevo nivel, añadiendo un giro convincente a tus interacciones. No querrás perdértelo. 1. Marcar su territorio públicamente. Entender este comportamiento puede darte una idea de su nivel de interés. Cuando una chica está muy interesada en ti, puede llevar a cabo acciones que sutilmente marcan su territorio, sobre todo en presencia de otras mujeres. Esto puede manifestarse de varias maneras, por ejemplo, asegurándose de estar físicamente cerca de ti en entornos sociales, colocando casualmente su mano en tu brazo o realizando gestos cariñosos que indiquen a los demás que existe una conexión especial entre vosotros dos. Es una forma de comunicar no verbalmente su interés y posiblemente de indicar a los demás que estás fuera del mercado. Estas acciones no tienen que ver con la posesión, sino con expresar su interés y apego por ti en un contexto social. Para responder a este comportamiento, primero evalúa si te sientes cómodo con estas muestras de afecto, especialmente en público. Si eres receptivo a su interés, responder con un pequeño gesto puede confirmar sus acciones. Puede ser algo tan sencillo como una sonrisa cálida, una caricia suave a cambio o continuar la conversación con ella. La clave es reconocer la intención detrás de sus acciones y responder de una manera que se alinee con tus sentimientos y nivel de comodidad en la relación. 2. Cambiar su apariencia según tus preferencias. Este puede ser un claro indicador de su gran interés por ti. Cuando una chica te desea mucho, puede empezar a modificar su estilo o apariencia de manera que se alinee con tus preferencias expresadas. Esto podría implicar vestirse con un cierto estilo que ella sabe que te gusta, cambiar su peinado, o incluso adoptar un tipo de maquillaje que ella cree que te atraería. Estos cambios suelen ser sutiles y graduales, y reflejan su deseo de ser más atractiva para ti basándose en lo que ella cree que te atrae. Es su forma de demostrar que valora tu opinión y que quiere llamar tu atención. Reconocer estos cambios en su aspecto requiere atención. Si te das cuenta de esos cambios, agradeceselos con un cumplido. Demuestra que aprecia su esfuerzo y que estás atento a sus cambios. Sin embargo, también es importante que se sienta valorada por lo que es, más allá de su aspecto físico. Hacer hincapié en que también aprecia sus cualidades intrínsecas puede reforzar que tu interés por ella va más rápido. Más allá de lo superficial. Este enfoque equilibrado garantiza que, aunque reconoce sus esfuerzos por atraerte, también la valoras por su individualidad y personalidad. 3. Elogios excesivos en público. Cuando una mujer está muy interesada en ti, puede que aproveche las ocasiones que se le presentan en público o en reuniones sociales para cantar tus alabanzas. Esto podría manifestarse como ella destacando tus talentos, logros o cualidades positivas frente a los demás. Es una forma no sólo de mostrar su admiración por ti, sino también de señalar sutilmente a los demás su gran estima e interés por ti. Este elogio excesivo suele ser su forma de expresar su orgullo de que la asocien con usted y su deseo de que los demás conozcan sus impresionantes rasgos. Para responder a este tipo de elogios públicos, la clave es una mezcla de gratitud y humildad. Responda a sus elogios con amabilidad, quizás con un simple gracias o un comentario modesto. También puedes redirigir algunos de esos elogios hacia ella o hacia otras personas, para mantener el equilibrio en la conversación. Es importante apreciar sus intenciones y, al mismo tiempo, asegurarse de que la interacción sigue siendo cómoda para todos los implicados. Sus acciones reflejan sus sentimientos y responder amablemente demuestra que respetas y valoras su admiración. Antes de pasar al siguiente punto, ¿aprecias los comentarios? Si es así, un me gusta y un comentario rápido llegan muy lejos. Me encanta leer tus opiniones y sugerencias. 4. Mostrar sobreprotección. Nuestro siguiente punto profundiza en una señal de la que se habla menos pero que es significativa. Mostrar sobreprotección. Es esencial reconocer cuando su preocupación por tu bienestar se vuelve más pronunciada. Cuando una mujer está extremadamente interesada en ti, puede mostrar signos de ser demasiado protectora. Esto puede incluir una mayor preocupación por tu seguridad, bienestar y felicidad en general. Puede que esté más atenta a tus necesidades, que te controle con frecuencia o que exprese preocupación por tus decisiones, especialmente si percibe algún riesgo. Aunque este comportamiento nace del cariño, a veces puede rozar la protección más de lo que se considera habitual. Es su forma de demostrar que se preocupa por ti y por tu bienestar. Responder a la sobreprotección requiere un delicado equilibrio. Reconoce y aprecia su preocupación, ya que es una muestra de su cariño y afecto. Hágale saber que toma nota de sus preocupaciones y que valora su instinto protector. Sin embargo, si su actitud protectora le resulta abrumadora, puede que sea necesario mantener una conversación abierta sobre los límites. Es importante que le comuniques tu grado de comodidad sin dejar de apreciar sus intenciones. Este enfoque asegura que su cuidado por ti es reconocido, pero también que tu independencia y comodidad se mantienen. 5. Intentos persistentes de impresionar a sus amigos. Cuando una mujer te desea mucho, es posible que haga todo lo posible por impresionar o establecer una buena relación con tus amigos. Este comportamiento puede incluir ser extraamable, entablar conversaciones con ellos o mostrar interés en sus actividades. Es un movimiento estratégico, a menudo impulsado por la creencia de que ganarse a tus amigos puede influir positivamente en tu percepción de ella. Este esfuerzo demuestra que ella no solo está interesada en ti, sino que también quiere integrarse en tu círculo social, lo que demuestra su compromiso y su interés a largo plazo. Para responder positivamente a sus esfuerzos, primero reconoce la intención que hay detrás de ellos. Es señal de que se toma en serio su interés por ti y valora a las personas importantes para ti. Puedes facilitar las interacciones entre ella y tus amigos, pero asegúrate también de darle espacio para que establezca sus propias conexiones. Es esencial que estas interacciones resulten cómodas para todos, incluidos tus amigos. También puedes agradecerle sus esfuerzos y hacerle saber que su interés por tus amigos se tiene en cuenta y se valora. Este reconocimiento puede hacer que se sienta más segura y apreciada en sus acciones. 6. Hacer preguntas profundas y personales a menudo. Cuando una mujer está profundamente interesada en ti, puede empezar a profundizar en aspectos más personales de tu vida. Esto incluye hacer preguntas sobre sus aspiraciones a largo plazo, sus miedos más profundos y sus experiencias pasadas. Estas preguntas van más allá de la charla superficial e indican su deseo de entenderte a un nivel más profundo. Es una forma de establecer una conexión emocional más estrecha, de demostrarle que le interesa tu verdadero yo, no sólo la persona que presentas al mundo. Este tipo de conversación puede significar que está pensando en una relación más seria y emocionalmente implicada. Para llegar a este nivel de preguntas profundas, se abierto y sincero en tus respuestas, respetando al mismo tiempo tus propios límites. Compartir tus sueños y temores puede corresponder a su interés y profundizar la conexión. Sin embargo, es importante que lo hagas a un ritmo que te resulte cómodo. También puedes reflejar este comportamiento haciéndole preguntas profundas similares, fomentando la comprensión y la cercanía mutuas. Este intercambio de pensamientos y sentimientos personales puede reforzar significativamente el vínculo entre los dos, creando los cimientos de una relación significativa. Un consejo adicional crucial, que añade una capa extra a estos puntos, es dominar el arte del flirteo sutil. Esta sutil habilidad puede marcar una diferencia significativa en cómo se perciben tus interacciones y aumentar drásticamente tu atractivo. Descubramos cómo el flirteo sutil puede cambiar las reglas del juego. El flirteo sutil es el arte de insinuar interés sin ser evidente. Consiste en utilizar bromas juguetonas, burlas ligeras y comentarios sugerentes pero respetuosos. Este tipo de flirteo consiste en crear una atmósfera lúdica y atractiva que despierte la curiosidad y la atracción. Se transmite a través del lenguaje corporal, como una sonrisa tímida o una mirada persistente, y a través de la conversación, como comentarios ingeniosos o dobles sentidos de buen gusto. Para dominar esta habilidad hay que estar atento a sus reacciones y adaptar el enfoque en consecuencia. Es un delicado equilibrio entre mostrar interés y mantener un aire de misterio. Ser experto en coqueteo sutil aumenta tu atractivo al añadir profundidad e intriga a tus interacciones. Mantiene la conversación emocionante y dinámica, y puede amplificar significativamente la tensión sexual de forma respetuosa y cautivadora. Este enfoque puede hacer que el proceso de conocerse sea más emocionante y agradable.